Bienvenido a Eterno Aprendiz Raider Show Podcast. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a suscribirte. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast, nuestro podcast número 5. Gracias a todos nuestros escuchas. La verdad tenemos cada día más buenos comentarios sobre lo que estamos trayendo a la mesa y eso la verdad nos da mucha alegría aquí en el canal para poder seguir trabajando y darnos un poco de más ánimos para poder seguir trayendo información nueva. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial, Dulce Ruiz, que la conozco por allá por el 2008, allá en la universidad. Y en la universidad tal vez no hablamos mucho, pero hasta hace tal vez unos 3, 4 años que comenzamos a hablar un poco más. Y la parte divertida es de que hablamos virtualmente, porque solamente un café nos tomamos, pero hemos hablado muchas cosas porque resulta ser de que aparte de que Dulce trabaja como outsourcing para una empresa canadiense, como business professional, también es la fundadora de un emprendimiento llamado Sweet Colors, que se encarga de toda la parte de belleza, visajismo. La verdad me gusta mucho seguirte, Dulce. Me ha encantado seguir todo tu trayecto que has tenido desde el inicio, de que estabas estudiando, fíjate, ¿sí? Desde que comenzaste con tu curso y ahí te miraba emocionada en las redes sociales y luego ya ahorita que ya le estás dando vida a tu perfil de Sweet Colors y cómo ya tenés tus clientes, cómo ya estás atendiendo y tenés varias dinámicas. La verdad, te felicito. Me agrada mucho ver personas que emprendan y que se vayan desenvolviendo, porque toda esta área del emprendimiento presenta sus dificultades, presenta sus retos y presenta cada uno de todas esas cosas inciertas que a veces no sabemos, pero en el fondo pues uno se disfruta emprender porque al final uno termina haciendo algo extra y algo que le gusta y algo que ayuda a las personas. Y pues no me queda más que decir que bienvenida a nuestro programa, Dulce. Gracias, Jacobi. Gracias por la invitación. Buenísimo. Pues sí, a ti gracias por tu tiempo, porque realmente, como te digo, te he admirado virtualmente. Pero en estos tiempos la parte virtual y la parte digital es como fundamental. Entonces, chilero, tal vez podemos entrar en materia y que me contés un poco como sobre la situación, qué venías haciendo tú, qué estabas trabajando, a qué te dedicabas, antes de que sucediera toda la situación esta del coronavirus y tal vez nos podrías ampliar un poco más a todos los que estamos escuchando. Sí, claro. Pues como tú bien decías, yo trabajo como business professional, le doy soporte a cuentas canadienses. Ese ha sido como mi rol principal en el ámbito profesional. Y esto es como a lo que me dedico de lunes a viernes, como en un horario laboral normal. Pero tengo este emprendimiento que es Sweet Colors. Sweet Colors es como mi área profesional favorita, de verdad. Es como el área que tiene mi corazón, de verdad. Chilero. Sí. Comencé con esto hace dos años. Hace dos, tres años ya, creo yo. Y al principio te voy a contar que estaba, por muchos años estuve como, quiero estudiar esto, quiero estudiar maquillaje, quiero estudiar maquillaje. Y era como, no, primero voy a terminar la uva, primero la maestría, primero voy a hacer cosas. Y estuve como postergando esto por mucho tiempo hasta que llegó el momento en el que dije, no, no puedo seguirlo haciendo, esto es lo que quiero hacer, esto es como uno de mis sueños y quiero ponerle, o sea, yo ya tenía como mi corazón en eso, solo me decía falta como la parte de estudiarlo y convertirme como en una profesional, hacerlo, meterle a hacerlo, sí, pero hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hago los fines de semana o en las tardes a veces. Me dedico como a dar servicios de maquillaje, tengo cursos de automaquillaje, también tengo otro emprendimiento que se llama BOMGIA, y en este lo que tengo es que tengo productos de maquillaje, como ya he conocido como tanto eso, entonces decidí como también traer productos de maquillaje para ti. Y eso es lo que hago en mi vida normal. Sí, buenísimo. Pues, chilero, qué buena noticia la otra, fíjate. También para todos los que nos están escuchando, vamos a dejar toda la información en la descripción del podcast. Síganla, tiene buenas historias en Instagram, sí, yo soy fan. Y tal vez con lo que me decías de tu parte profesional laboral, porque de la parte donde trabajas como soporte de business professional, no sé cómo traducirlo al español, pero en esta parte que me decís que trabajas de lunes a viernes, ¿cómo tú sentiste este cambio o esta transición de estar yendo? Porque me imagino que ibas a la oficina a algún lugar en la ciudad, ¿y cómo has visto en la parte laboral que trabajas de lunes a viernes el impacto del cambio este de la situación? ¿O no sé si has sentido alguna diferencia? Sí, una diferencia por completo. Nosotros, como trabajamos para cuentas en Canadá, entonces todo lo que hacemos es remoto. Ese fue como un beneficio bien grande de mi trabajo en este momento, porque fue viernes, día uno, en el que apareció un caso de COVID-19, y fue como, está bien, todos se van a su casa, llévense sus compus, y no sabemos qué va a pasar aún, pero necesitamos que estén preparados. Entonces, lleven sus compus a su casa, y a partir del lunes siguiente, fue como, bueno, a partir de ese momento vamos a trabajar en casa, hasta nuevo aviso, y lo que queremos es que estén seguros, no queremos riesgos. Entonces, ese fue como un beneficio muy grande, de verdad, como evitar el que está saliendo, el evitar como todo lo que trajo esta crisis, ¿verdad? Y fue algo muy bueno, de verdad, como tener la oportunidad de que nuestro trabajo no se viera afectado de ninguna manera, porque todo lo que estábamos haciendo en la oficina lo podíamos hacer acá. O sea, no cambiaba en absoluto, las reuniones que tenemos siempre son, nunca tenemos reuniones virtuales y cosas, sí. Entonces, sí, eso fue un beneficio bien grande del trabajo. Ok. Pero como dijiste que sí había cambiado, ¿cuál fue la parte? O sea, cambió, pero cambió como que solo el lugar donde estabas trabajando, entiendo. Cambió el lugar, sí, y como esta crisis es mundial, pues hemos visto cambios también en las necesidades del negocio, o en tal vez antes, bueno, tenemos como diferentes negocios, tenemos como escuelas, tenemos entidades públicas, hospitales y eso. Entonces, vimos como el cambio bien grande en las necesidades de los hospitales, en la urgencia que tenían ellos en el soporte, y vimos el cambio como en los volúmenes y en todo lo demás como en el área de las escuelas. Más chance. La fuerza laboral que tú aportas ya actualmente es de manera digital, y por ende, el cambio o la transición que sucedió a nivel como de tus tareas diarias, como dijiste, como que siguió igual, pero, y ese es un buen beneficio. Lo traigo más a la mesa porque aparentemente dentro de la sociedad que vivimos, nuestro valor real tiene que ser que te tengo que ver en la oficina, que estés trabajando, que estés sentado, que estés haciendo, cuando perfectamente antes de esta situación ya existían este tipo de trabajos que eran, pues, completamente digitales, donde uno aporta la fuerza laboral de manera digital, y, pues, por lo que me dijiste, pudieron hacer el cambio, no tuvieron un impacto quizá tan agresivo como otras, otros rubros, como el podcast anterior que teníamos a Angie, que nos contaba de la parte de la construcción, que sí necesitaban estar ellos presencialmente y se paró operaciones, y lo cuento un poco más porque creo que vale la pena que todos los que escuchan el podcast busquemos no solo dar nuestra fuerza laboral de manera digital, sino también los negocios que busquen estar de manera digital para poder dar empleos de manera digital. Me parece trabalenguas, pero creo yo que ese es el mensaje. Y a nivel de parte de tu emprendimiento, quizá ahorita tal vez nos vamos adentrando un poco ya a la percepción de la situación en el área de tu emprendimiento. ¿Cómo viste? ¿Si cambió o no cambió? ¿Si te afectó o no te afectó? ¿Cómo lo llevaste a...? ¿Cómo te pasó en esta parte? Sí, por completo se afectó porque, como te contaba, lo que yo tengo en este emprendimiento son servicios de maquillaje. Esto es como lo principal en Sweet Colors, ¿verdad? Entonces, para tener servicios de maquillaje necesitaba todos los eventos que fueron cancelados. Entonces, ahorita fue como, bueno, no tenemos nada de eso. Entonces, cero eventos, cero servicios de maquillaje. Pero este tiempo ha sido como, a pesar de eso, ok, no tengo estos servicios de maquillaje, pero tengo el tiempo para crear contenido para mi página. Entonces, este tiempo ha sido como, todas las personas o están en casa o están como más conectadas a las redes. Y así he visto como bastante crecimiento en este tiempo, he visto bastante crecimiento en mi página. Y he tratado como de mantenerme más activa. O sea, si más personas van a estar viéndolo, necesito estar más activa, necesito como crear contenido, ver qué más ideas puedo proponer y cosas así. Chilero. O sea, sí, te afectó también esta situación. Interesante. Pero la parte que tú mismo estás diciendo que te da más tiempo para crear más contenido, y eso es bueno porque yo pienso que a nivel digital, los negocios o nosotros como personas, creo yo que también tenemos que ser creadores de contenido, no solo consumidores. Porque pasa mucho en las redes sociales. Yo me divierto viendo memes, ¿sí? Y no lo niego, pero también, sí, yo creo que todos. Sin embargo, creo que una de las situaciones de la desinformación que vivimos en la sociedad, sobre todo lo que está pasando, viene mucho de que parece ser que las fuentes de información confiables son los memes. Y es porque es como lo más visto. Entonces, como es lo más visto, es lo que llega. Y entonces, ahí uno está recibiendo cosas que ni son ciertas. La otra vez vi que Domino's Pizza estaba regalando una pizza de no sé qué. Y entonces, sí, mucha desinformación que pienso yo que no nos hace bien. Y quizá, así como lo que tú estás haciendo en la parte de tu emprendimiento, creando más contenido, pienso yo que todos, no creo que sea necesario tener un emprendimiento para crear contenido, pero sería un buen llamado para que creemos contenido todos como personas, creo yo. Yo creo que sí, incluso este creo que es un buen tiempo, o al menos yo he usado este tiempo para aprender un montón más. Cuando estábamos como en el tiempo pre-COVID, era como no tengo tiempo para esto, quisiera estudiar esto, quisiera aprender lo otro, y no me daba tiempo. Entonces, en estos días que he estado en casa, el no tener que lidiar con el tránsito y todo esto, me ha ayudado como, bueno, está bien, voy a tomar un curso de X cosa, y entonces ya esto que aprendí lo voy a aplicar en mi página. Y eso es lo que he estado tratando. Sí, eso me ha ayudado un montón, y me ha motivado un montón como estar aprendiendo de lo que quiero, de lo que me gusta, porque ahorita que tengo como la oportunidad de estar invirtiendo mi tiempo en lo que me gusta, eso me motiva un montón y me ayuda como a tener mejores días, la verdad. Fíjate que chilero lo que decís, ¿cuánto tiempo usabas tú antes de desplazamiento para ir a la oficina, de ida y de regreso? Yo pasaba alrededor de dos, tres o hasta cuatro horas. Sí, pues, como todos. Cabal. Pues qué bueno, sí, porque eso, fíjate que qué bueno, porque creo que hasta ahorita en ningún podcast habíamos hablado un poco del retorno del valor del tiempo hacia nuestra rutina diaria, hacia nuestro tiempo personal, que anteriormente lo utilizamos, pues, para, yo lo que hacía en el carro era oír conferencias, de emprendimiento, podcast, eventualmente música, para poder aprovechar mi tiempo. Pero, así como tú decís, pues, uno tiene ahora un poco más de tiempo. ¿Cuántos cursos has tomado hasta ahorita? He tomado, pues, he visto como un montón de videos para aprender cosas. Entonces, no. Ah, chileo, no es curso, curso. Ajá, cursos como tal. He tomado dos. Ah, cuches, bastante. Sí. Sí. Y me metí ahorita a un congreso de dermatología, porque eso me llama como un montón la atención. Entonces, estoy esperando ya mi congreso. Y algo como bien positivo, no sé si tal vez, me imagino que ya te has dado cuenta, es que, o sea, siempre lo tenemos, pero yo siento que ha estado como un poco más ahorita, como el acceso a aprender o a cursos o a lo que sea, pero hay mucha información que está afuera que es gratuita. Sí, cierto. Sí. Entonces, siento que hay que aprovecharlo, porque esto no es de siempre. O sea, tenés el tiempo, no tenés que gastar, es perfecto. Perfecto. Siento yo que puedes aprovechar esas oportunidades que están ahí. Pues sí, tenés razón. Y gracias, porque como yo digo, yo creo que el mejor ejemplo es hacerlo uno mismo. Y con lo que nos estás contando, pues tú eres un claro ejemplo de que está aprovechando esta situación para aprender. Creo que habemos muchas personas que estamos desde casa trabajando. Hay otras que han tenido que salir. Hay otras que no están trabajando desde casa, como por ejemplo funcionarios del gobierno, que yo me he enterado que no tienen nada digitalizado. Pero creo yo que pueden, podemos todos buscar cursos. Yo ahorita saqué uno, uno, dos. Yo también he sacado dos cursos técnicos, fíjate. Uno de, uno tecnológico. Bueno, los dos tecnológicos. Uno para un rubro y otro para otro rubro. Pero sí lo he aprovechado bastante. Y excelente mensaje. Creo yo que es un buen ejemplo. Tal vez podrías compartiéndonos un poco qué plataformas has utilizado para tomar los cursos en línea. En mi caso yo he usado Udemy, ¿sí? Y lo podemos poner para que las personas, porque algo que yo me he enterado es de que las personas ahorita se están dando cuenta un poco más de que el internet es más que Facebook, Whatsapp, Instagram, como que hay. Sí, uno puede hacer. Hoy tuve mi experimento que pedir papel higiénico por internet. Eso es algo, algo, algo bien inusual. Sí, pero a lo que voy es de que uno puede pedir de todo hoy en día por internet. No es necesario salir. Y a nivel personal, ¿tú cómo has percibido toda esta situación? O sea, en tu rutina, en la hora de dormir, que no, si no ha salido, si ha salido. ¿Cómo nos podrías contar un poco sobre, sobre ya tus, tus, tu, cómo has afrontado esa parte personal? Pues, salido casi no, porque como te digo, el trabajo está acá, entonces me he limitado a salir para ir al supermercado, que ha sido una vez cada dos semanas, y listo. O sea, he estado como moviéndome de una casa a otra, tal vez como así, pero no he salido más que eso. Ok. He tenido, bueno, he tenido como de todas las etapas, la verdad. He tenido como etapas en las que estoy súper animada, y digo como, bueno, esta semana me voy a levantar temprano todos los días, voy a hacer ejercicio, luego me voy a arreglar. Y he tenido semanas en las que ha sido como un poco más difícil, pero traté de, he tratado, estoy todavía tratando porque no he sido súper constante. Pero como he tratado de hacer ejercicio, porque ahora que estoy acá todo el tiempo, no tengo como casi nada de actividad. Entonces, como ponerme un tiempo de ejercicio, ponerme un tiempo de la práctica del maquillaje, mi horario de trabajo que está ahí, ¿verdad? Y también he tenido como tiempo de ocio, o sea, tiempo para estar viendo series, o para hacer lo que yo quiera, tal vez ver, agarrar un tiempo para ver memes, incluso. Sí, no hay nada de malo. Creo que es necesario en este momento, como todo, y todo lo que ayuda a tu salud mental, está bien. Y creo que también he tenido días en los que de verdad no quiero nada, y me siento desesperada, y quiero salir, o quiero ver a mis amigos, y eso. Y creo que es importante también reconocerlo, o sea, es parte de ser humano, ¿verdad? Que tenemos todas las emociones, y es normal, pero tenemos que también tratar de estar positivos, o sea, de motivarnos a nosotros mismos, y, o sea, tampoco me puedo quedar todo el tiempo con ese sentimiento de me siento mal porque estoy aquí, no me gusta estar acá. O sea, hay como un montón de cosas más que hacer, y creo que hay que ver lo positivo que te da esta situación. O sea, hay un montón de cosas positivas que te trae, y creo que podemos enfocarnos más en esas, que en las otras que tal vez no nos agradan tanto, o no nos hemos acostumbrado a ellas. ¡Qué excelente mensaje, Dulce! Lo que acabas de decir, me gusta, yo lo tomo, ¿sí? Pues, regresando de estos breves comerciales, prometemos que ya vamos a comprar la licencia para no tener estos cortes. Y aprovechamos el espacio para que sigan a Sweet Colors GT en Facebook y en Instagram, ¿estás cierto? Sí, en las dos. Chilero, síganla. Un poco más de presencia en Instagram, pero sí estoy en los dos. De acuerdo, síganla. Vamos a dejar la información en los comentarios. Y me estabas diciendo, antes de que se nos acabara el tiempo, de que sí, o sea, has tenido días buenos, días malos, días de mucha euforia, días así como que hay cansancio. Y pues yo creo que lo que dijiste está muy, muy, muy válido, porque a veces tal vez pensamos de que solo tenemos que estar como que en un estado emocional alto, de que sí, hay que estar bien, hay que estar bien, hay que estar bien. Y de hecho, no, la situación es bastante atípica, lo que estamos viviendo, no hay nada de malo sentirse desesperado. Al final somos seres humanos, somos seres completos, tenemos de todo, nos sentimos tristes, cansados, nos sentimos felices, alegres, preocupados, angustiados. Y creo que todas las emociones son válidas en este, no solo en este momento, sino siempre. Y lo que dijiste, pues me gustó mucho porque, porque sí, está bien, hay que sentirnos mal, tampoco hay que abandonarnos y no que, no solo quedarnos ahí, sino siempre es bonito, pues regresar a la parte, de, bueno, sigamos adelante, sigamos echando punta, por ahí hay una campaña, sigamos echando punta, me gustó, la verdad, me gustó. Y tal vez vamos como buscando el desenlace que os comenté, más a nivel personal, ¿cuál ha sido tu percepción en general de la situación? Mira, en general, bueno, yo podría decir que me he dado cuenta que habemos, o hay muchas realidades diferentes. Creo que esto ha sido como una de las cosas que más me ha impactado en estos días, como el, pues creo que es algo de conocimiento general, pero en momentos así te das cuenta o es más marcado aún cuán diferentes son las realidades entre, entre una casa y la otra incluso, pues. Entonces, no todos estamos viviendo esta crisis de la misma manera, no todos estamos tranquilos en casa trabajando y haciendo lo que nos gusta. Es bien complicado para algunas personas, tal vez para algunas están como aburridos de que no tienen que hacer nada y están todo el día descansando, y hay personas que les toca también estar en casa, pero están preocupados porque necesitan salir a trabajar y no pueden hacerlo. Entonces, hay como un montón de todo y eso ha sido como una de las cosas que más me ha impactado en este tiempo, de verdad. Solo darme cuenta de eso e incluso agradecer como cada día de, tengo una casa, tengo mi comida y no tengo como mayor preocupación, ¿verdad? Entonces, estar agradecido y al mismo tiempo como tratar de pensar también cómo podemos ayudar a estas, a las personas que no están en la mejor situación. Esta ha sido una de las cosas que más me ha impactado. Gracias, Dulce. Sí, precisamente lo que decís es muy cierto. Yo, cabal, lo que pienso, y sin ir tan lejos, cabal, de una casa a otra, cambia la realidad. Por ejemplo, sin ir tan lejos, en el caso mío, mi abuelo, yo todavía tengo vivo abuelos, y resulta ser de que este mi abuelo, él se dedica a la venta de añelinas para pintar a cerrín. Y ahorita para Semana Santa era una de sus mejores épocas. Y pues conocemos todos de que no hubo Semana Santa como la Semana Santa que nosotros estamos acostumbrados. Y para él fue una pérdida porque era de su ingreso anual como tal para sostenerse. Entonces, en el caso mío, pues yo les he apoyado en cuestiones de proveerles víveres y poderles llevar pues un poco más de cosas para que se ayuden. No solo en esa parte económica, sino también porque ellos son los más expuestos. Entonces pienso que cabal, nosotros tenemos a más de alguien, tenemos cerca, que creo yo que le podemos apoyar. No, ni siquiera tiene que ser algo extravagante, ni decir, mira, te voy a dar 10 mil quetzales o algo así. Sino algo sencillo, creo yo que se puede, que se puede, que podemos hacerlo. Nosotros que estamos en quizá una mejor posición, tal vez no mejor, pero pues una posición más cómoda le llamaría yo, ¿sí? Una posición más cómoda porque sí hay, inclusive ahorita yo he pensado en todas las personas que no están usando el transporte público. Ya por allá hay discusiones de que se va a volver muerterío todo esto y que no sé qué, pero es difícil quedarse en casa sin estar produciendo nada. Pues, o sea, el hombre del siglo XXI, lo dije yo en mi podcast anterior, tenemos un suero inyectado a la economía para poder existir. No podemos decir, no importa, hay que hacerlo. Sin embargo, creo que hay otras soluciones que se pueden hacer y yo estoy ahí maquinando una donde tal vez aprovecho el espacio y que una de las cosas que podemos hacer es de que, de alguna forma, podemos consolidar que los servicios que nosotros consumimos diariamente puedan ser utilizados localmente, cuando me refiero localmente, cinco kilómetros a la redonda, donde podamos todos usar las cosas, por ejemplo, pan, tortilla, pintura, no sé, electrodomésticos, hojas de tamal, tamales, chuchitos, azules, sí, cualquier cosa que diariamente tal vez lo consumíamos donde se nos ocurría, quizás se podría hacer de manera más próxima, pero eso, pues, voy a hablar después. Pues, vamos encontrando el cierre de todo esto. Primero que nada, pues, te agradezco por tu participación, por todo lo que nos dijiste. Creo que el mejor aprendizaje de lo que yo me quedo, de la conversación que teníamos, es de que nos tenemos que adaptar, que aprovechemos las plataformas digitales para aprender, que a pesar de que también busquemos aprender, busquemos apoyar a los demás, también démonos tiempo para nosotros mismos, para sentirnos bien, sentirnos mal. Es bueno, todo es válido, no hay por qué arrepentirse de sentirse mal. Y te agradezco eso porque creo que ese es un llamado a todas las personas que estamos escuchando este podcast, de que busquemos aprender una nueva habilidad. Y en mi caso y mi recomendación, busquemos ganar una nueva habilidad digital, porque creo yo que es de la mejor manera que podríamos apoyar más a la economía si todos tenemos más talentos digitales hoy en día. Y te lo agradezco y también quisiera preguntarte si la conversación, ¿tenés algún aprendizaje que quisieras compartir con todos los escuchas? Sí, gracias. Primero, gracias Jacob por la invitación, de verdad, que he estado escuchando los otros podcasts y me parece muy interesante, me gusta un montón como el giro que le estás dando a estos podcasts y siento que son como bien positivos, eso me gusta un montón. Y creo que sí puedes sacar aprendizaje como viendo, estuve escuchando el podcast anterior y solo estaba viendo como la situación que están viviendo, es como, aparte de que puedes aprender como un poco de todo lo que hablan los invitados que has tenido, es como bien interesante ver cómo está funcionando todo diferente, ¿verdad? Entonces, gracias por la invitación. Sí, ahí estamos. Y te exhorto a que sigas con tus emprendimientos, te felicito, ¿sí? Eso también creo yo que es otro llamado a las personas, este es un momento de emprender, ¿sí? Todos creo yo que deberíamos de tener una participación en la economía de emprendimiento y para emprender, pues, uno necesita muchas ganas, ¿sí? Para darle. Y después de que uno tiene ganas, pues necesita más ganas. Sí, porque es mucho trabajo, la verdad. Es un montón de trabajo, pero yo creo que vale la pena emprender y este es como un buen momento porque tienes el tiempo para aprenderlo si no lo sabes como, ¿ya? Pero creo que también puedes empezar por poco, no tienes que saberlo todo para poder empezar. Eso es como bien importante recordarlo, de verdad. Como cuando abrí mi página, tenía una amiga que me motivaba un montón, así como, abríla, abríla. Y yo, pero no sé qué poner, pero no sé cómo verla. Y yo como, oye, ya, no importa. Abríla y después puedes modificarla. Y entonces fue como hice eso y dije, bueno, está bien. Y comencé como poco a poco. Y yo trato como cuando tengo algún amigo que le gusta algo, yo, ¿sabes qué? Abrí tu página y comenzás a hacer esto. Y entonces eso te va como motivando a ti mismo y podés tú mismo como empujarte a tanto como a seguir aprendiendo y a seguir creciendo en esa área que te gusta, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante y te llena un montón hacerlo y podemos aprovechar este tiempo en el que hay un poco más de tiempo disponible. Fíjate que qué excelente mensaje el que acabas de decir. Emprendamos aunque no sepamos todo. Sí, chilerísimo. Sí, es cierto, fíjate, así se inicia. Yo arranqué estos podcasts sin... Porque todo surgió porque un amigo quería hablar conmigo de la situación actual. Y está bueno, le dije, ¿te importa si lo grabamos? Le dije, si no, y así surqueó el podcast número uno. Y poco a poco lo hemos ido modificando. Ahorita pues ya tenemos hasta una estructura, ya tenemos más cosas. Y creo yo que le vamos a seguir dando valor. Hay más invitados que tengo en la lista de diferentes rubros, porque como tú mismo dijiste, no todos estamos viviendo la situación desde el mismo lugar. Y pues creo yo que con eso finalizamos. La verdad, gracias a todos por escucharnos. Les agradezco por sintonizar. Esperamos haber traído un poco de valor a sus vidas. Compartan si les gustó. Creo yo que todo sería bueno que escuchemos un poco más las perspectivas de todas las personas que estamos como guatemaltecos. Y pues te dejo las últimas palabras para nuestros escuchas. Gracias, Jacob. Creo que algo que me gustaría es hacer un llamado a la solidaridad por lo mismo que estábamos diciendo de las realidades que tenemos todos en esta crisis. Me gustaría hacer un llamado a la solidaridad a todos. Todos creo que conocemos a alguien a quien podemos ayudar. Y si una persona ayuda a una persona y así, es una cadena de verdad. Yo creo que como ayudarnos entre todos, este es un buen momento para hacerlo, buscar crecer entre todos. Creo que es lo que debemos hacer como sociedad y solo como parte de ser humanos. Muchísimas gracias, Dulce. Me gustó mucho tu mensaje. Háganle caso. Yo te voy a hacer caso. Y pues nada, yo creo que eso es todo. Y nos vemos en la próxima edición de este podcast. Y listo. Adiós. Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias!